Hola, vamos a empezar las pruebas de rehabilitación pulmonar y la idea de esto es que puedas prescribir el ejercicio de una manera correcta con la especificación de tu paciente. Hay tres pruebas básicas las cuales hemos hablado en diferentes momentos de la rehabilitación. La caminata de seis minutos, Hardboard y Endurance. Estas tres pruebas son las encargadas de conocer a ese paciente a nivel cardiopulmonar y saber sus límites, tanto a nivel cardíaco, pulmonar como osteomuscular. Vamos a arrancar entonces en este momento con la prueba de Hardboard y para eso vamos a necesitar un monitor de signos vitales, puede ser sencillo, un EKG de solamente tres derivadas, vamos a necesitar el pulso oxímetro que lo va a tener el monitor de signos vitales o en su defecto pueden tener un pulso oxímetro a la mano. Yo siempre traigo un auxiliar de un tensiómetro y un fonendo por si alguna cosa del aparato falla o técnicamente al movimiento empieza a generar demasiado choque, me permita seguir la prueba sin que se me detenga el paciente. Vamos a tener nuestros electrodos para colocar las derivadas y pues ya un tema más de limpieza. Entonces la idea con esta prueba ¿qué es? Cuando el paciente ha realizado la caminata de seis minutos, que es medir en una distancia específica durante un tiempo específico la capacidad de nuestro paciente, eso nos va a dar un metraje. Entonces voy a poner un ejemplo, Elkin es un paciente de unos 20 a 30 años y tiene una condición deportiva. Normalmente este tipo de pacientes puede hacer 600, 700, 800 metros dependiendo de su capacidad. Cuando se hace la prueba de los seis minutos, recuerden que es una prueba que va a su máximo esfuerzo, su máximo. ¿Qué quiere decir? Que va a un buen paso pero no va corriendo ni va demasiado lento. Eso me va a decir más o menos que en seis minutos mi paciente logró hacer unos 600 metros, 700 metros. Cuando me voy a pasar ya a la banda, claramente tengo que pasar el metraje a kilómetros. Entonces una técnica básica es si él hizo 600 metros, corren digamos el cero, la coma hacia adelante y le va a dar seis de velocidad. ¿Sí? Con los pacientes pulmonares pues no son la condición que tenemos con nuestro paciente en este momento, sino que es un paciente con unas condiciones de limitación, por lo tanto yo les aconsejo si lo desean, no está dentro de la literatura pero es parte de lo que hago para cuidar al paciente es bajarle .6 de velocidad o .5, dependiendo de las bandas que vayan a tener. ¿Qué quiere decir? Que si mi paciente hizo 600, le bajo .6 para arrancar. Normalmente el HARDBOR, que es una prueba máxima, o sea va a llevar la capacidad cardíaca y pulmonar del paciente a su máximo límite, me puede decir nomás por osteomuscularmente, no le dio el cuerpo, la sensación de cansancio va a ser alta. Recuerden que nosotros trabajamos siempre con la escala de BOR modificada y la escala de BOR está de 0 a 10, ¿cierto? Siendo 0 a 3 leve, 4 a 7 moderada y por encima de 8 ya se, pues ya muy alta o muy fuerte y obviamente 10 da para finalizar la prueba. En la parte de cansancio de miembros inferiores, que es una de las cosas que refiere mucho el paciente pulmonar, si el paciente me está diciendo 7, 8, 9, 10, se suspende la prueba, ¿listo? ¿Por qué? Porque el paciente pulmonar, a diferencia de una prueba de esfuerzo a nivel cardiovascular, ¿cierto? Que es una prueba que tiene otra exigencia y busca otro tipo de condiciones, tiene que tener en cuenta que el paciente puede estar sintiendo sensación de disnea muy alta y de cansancio en piernas, lo que va a generar una posible caída del paciente, ¿listo? Entonces tengan mucho cuidado con esas pequeñas particularidades del paciente pulmonar, ¿listo? Otra cosa importante que quiero que tengan en cuenta es que cada 3 minutos, al igual que la prueba de esfuerzo que es con BRUCE, que es uno de los, digamos, de los más usados programas para realizar esta prueba, se va subiendo cada 3 minutos la progresión, por eso es una prueba de alto impacto y esfuerzo del paciente, porque es una prueba progresiva, o sea, el paciente arranca de una manera muy básica, pero a medida que va pasando el tiempo, lo que yo voy haciendo es exigir la velocidad y la inclinación para que el paciente a nivel cardiopulmonar tenga una respuesta de estrés, diferente a lo que pasa en la caminata de 6 minutos. ¿Qué pasa en la caminata de 6 minutos? La condición la pongo yo, la velocidad la pongo yo y es un terreno plano, o sea, es su máxima y sostenida, ¿listo? Esas diferencias son importantes porque a la hora de exponer a mi paciente pulmonar a este tipo de esfuerzos, yo voy a observar en el monitor y en la condición del paciente que voy a estar preguntando qué es lo que está sucediendo, ¿listo? Entonces, retomando eso, yo voy a cambiar las variables, voy a cambiar la variable de la velocidad y voy a cambiar la variable de la inclinación. Vamos a ir subiendo punto 5 cada que finaliza 3 minutos, ¿listo? Y voy a subir 1 de inclinación cada 3 minutos. A diferencia del protocolo de Bruce, en las bandas caminadoras de la institución donde vayan a trabajar, pues una institución deportiva o clínica, ustedes manualmente van a tener que hacer la elección de la inclinación y la velocidad y eso es muy importante. Otra cosa importante es que las derivadas apenas son 3, no son las derivadas que tenemos en la prueba de esfuerzo, porque estas lo que van a hacer es monitorizar los cambios muy agresivos que pueda tener el corazón, porque lo que yo quiero aquí llevar al extremo es su condición cardiopulmonar completa. Entonces vamos a colocar las dos derivadas, entendiendo que vamos a mirar los espacios intercostales, voy a bajar 1, 2, 3, 4 y en el cuarto, derecha a izquierda, uno enfrente del otro, voy a poner derecha a izquierda y voy a bajar en el lado izquierdo de mi paciente hacia el corazón la última derivada, ¿listo? y estas tres derivadas lo que van a permitir es mostrar sobre el monitor condiciones que yo necesito para mi paciente. Entonces vamos a empezar con esta parte que es ya la colocación de los electrodos. Vamos a mirar la parte de la ubicación de los electrodos y la colocación de todo lo que debemos dejar puesto en nuestro paciente para monitorizar la prueba. Entonces lo primero, como les decía, es vamos a hacer la palpación de nuestros intercostales hasta llegar al cuarto intercostal y en este espacio hacer limpieza. La limpieza y desinfección, ojalá que el paciente no tenga cremas ni aceites para que no vaya a haber interferencia en los electrodos y que de esa manera sea mucho más sencilla la prueba. En el caso de que llegue a pasar que tiene interferencia, hay una especie de lijita que se puede utilizar para como desprender un poquito esa primera capa de la piel y lograr que quede sin nada de como de pegante, ¿listo? Aquí estamos usando la loción de Benjuy que también es muy buena para permitir que el electrodo pegue de una manera sencilla. Dejamos que se seque por favor sin soplar, recuerden que eso ya no es parte de la bioseguridad. Y ya teniendo pues como claro dónde van a estar mis electrodos, colocamos las derivadas y ya vamos a proceder a colocar los, las derivadas derecha e izquierda y vamos con, acá tenemos como la información, ¿listo? Nos vamos a, no sé si alcanzan aquí a ver, el rojo es R derecha, el amarillo o verde es L y este es piernas, o sea, este va en la parte de abajo, ¿listo? Entonces vamos a colocar para acá, procedemos a pegarlos, izquierda y derecha. Ok, aseguren bien los electrodos porque recuerden que vamos a estar en movimiento, por favor mira hacia el lado de allá, agárrate aquí a los lados de la banda y este normalmente dejarlo de una manera que no cuelgue porque lo va a tirar, ¿listo? Vamos revisando que el EKG nos dé la, digamos, la información necesaria y básicamente lo que necesitamos es ver la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y ya vamos a colocar la saturación de oxígeno. Entonces vamos por acá, ayúdame con este, para la saturación de oxígeno y procedemos a colocar finalmente el monitoreo de la tensión arterial o la presión arterial para poder estar haciéndole el control al paciente. Normalmente este, en este tipo de aparaticos lo que hacemos es que lo podemos, le podemos pedir que la haga en el momento que pasen los tres minutos y aparece en este monitor, pero puede pasar que por el movimiento sea muy sensible, entonces vamos a proceder a hacerlo de manera manual, ¿listo? Por fines prácticos me parece mucho más seguro que lo hagan así con el paciente de ustedes y que no vayan a correr el riesgo de que el monitor le den sesgos en la parte cardiopulmonar porque claramente van a tomar decisiones equivocadas a la hora de prescribir el ejercicio. Entonces básicamente es eso, siempre recuerden que en el paciente pulmonar, el paciente pulmonar es un paciente con una condición, digamos, no usemos la palabra lenta, más bien tiene una velocidad diferente, una capacidad diferente, necesitan tener como un poco más de paciencia con este tipo de pruebas, no les van a hacer pruebas de más de 10 minutos, un paciente pulmonar crónico es un paciente que le cuesta mucho empezar la rehabilitación e incluso yo tengo pacientes que por condiciones anatómicas de su capacidad pulmonar no me aguantan los primeros tres, entonces para que tengan en cuenta. Teniendo en cuenta que la caminata de seis minutos de Elkin nos dio 569, vamos a arrancar con 5.5. Los primeros tres minutos son minutos de calentamiento, por lo tanto son minutos que no vamos a utilizar en la banda con una velocidad rápida, sino que él se va a ir como adaptando al ejercicio y a partir de los primeros tres minutos empezamos a subir la velocidad. Que les recomiendo que tengan a mano, yo les voy a dejar pues un formato donde lo pueden hacer y que cada tres minutos van a monitorizar que frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno y vamos a preguntarle en la escala de Bohr sensación de cansancio en piernas y sensación de disnea, o sea falta de aire en el pecho, hubo presión. ¿Qué cosas tienes que tener en cuenta para suspender una prueba? Si el paciente refiere mareo, si el paciente refiere visión borrosa, dolor en el pecho o alguna sensación por fuera de la normalidad que lo pueda llevar a la caída. Importante con los pacientes pulmonares y los pacientes cardiovasculares, utilizar siempre en las bandas la seguridad por si el paciente se les va a caer y otra cosa indispensable antes de arrancar, hacer la toma de signos en basal, o sea sin movimiento. Vamos a hacer toda la toma y luego arrancamos, ¿listo? Cuando se finalice la prueba, dependiendo de si el paciente logra terminar la prueba, son seis niveles de la prueba que se van a desarrollar, si el paciente logra terminar los seis, maravilloso, si los termina antes, anoto en qué minuto y voy revisando pues como todos los parámetros, debo sentar al paciente de manera inmediata. Esperamos un minuto, sentados y volvemos a tomar signos, esperamos dos minutos más y finalizamos la prueba.